... ... fresco, agua, bueno, incondicional digo que tanto fue así que me hablaban por radio, mire, me decía, yo quiero que venga por aquí, ya llegaba la posición, mire, yo quiero relevo, ¿por qué? mire cómo estoy, ya había comido, tenía en un plato tamales, en otro tenía panes, en otro tenía otra cosa, perdón, pero iba a la otra posición, estaba lo mismo, ¿cómo lo relevaba? y decirle a la gente, mire, ya no traiga, era un insulto, entonces había, había que como saber entender a la gente, y saber comerse eso aunque sea despacio, por turno, así como aquí, con el receso, ¿verdad? entonces, de esa manera, tratamos de hacerlo, y además la gente nos dio mucha información, bastante información, de cómo se movían, el tipo de armas, hasta la moral, la gente en nuestro país, en nuestros países, es bien quesquillosa, nos decían cómo estaban al inicio, bien envalentonados, como buenos guerreros, y es que, admitirlo también, la guerrilla que en mi caso, combatí en Ciudad Delgado, era una guerrilla de calidad, muy buenos guerreros, muy buenos guerreros, si no, no nos hubiera costado tanto, muy buenos guerreros, por cierto, pero, al inicio, estaban envalentonados, como repito, con muy buenos guerreros, pero después que los desalojamos, la moral de ellos bajó mucho, y la misma gente lo decía, la gente sabe apreciar eso, sabe hacer como ese diagnóstico, digamos. Gracias por ver el video.